Muchas gracias por invitarme a tu sección. Siempre te invito. Es un placer para mí que estés en Chabarrujando. Estoy honrada otra vez. Fíjate, otra vez, porque ya dos veces, ¿verdad? Dos veces. Dos veces. Igual y te puedo invitar mañana a la mía. Invítame cuantas veces sea necesario y yo estaré en tu sección. Estás encantado de la vida, ¿verdad? Oye, ¿a dónde te fuiste? Bueno, la semana pasada les presenté lo que es como una primera parte que fui a practicar esta disciplina de artes marciales que se llama Hapkido. Hapkido. Sí lo he escuchado, ese. Entonces, bueno, pues por ahí los chicos nos enseñaron algunas patadas. Yo no puedo porque me desgarro. Es lo que te iba a decir. No me desgarro y ¿para qué quieren? No inventes al doctor. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a la defensa personal. Ok. Es muy importante hoy en día saber lo básico para saber un poquito defenderte, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos a ver cómo le fue al Carlos Anaya Chaborruco en defensa personal en Hapkido. Bueno, tú no te desgarrojas a todo. En Hapkido, pero tienes que... Ok. ¡Ja! No. Bien, de no me cuenta, nos encontramos con mi querido y amigo Luis García del Hapkido, de esta Academia de Disciplina de Artes Marciales. Mi querido Luis, la semana pasada nos enfocamos en técnicas de patadas, de golpes, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es la defensa personal. Hoy por hoy se necesita definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente el estar preparado para hacer técnicas de defensa personal es muy importante porque te ayuda a estar más seguro de ti mismo ante una situación. Entonces, lo que vamos a ver hoy simula cosas de la realidad para gente que, claro, que practica constantemente, pero igual hay cosas que vamos a ver que son muy fáciles de hacer. Súper, pues manos a la obra, entonces. Bien, mi querido Luis, me imagino que hay infinidad, ¿no? De llaves, de técnicas precisamente para defenderte en una situación compleja. Es correcto. Ahorita vamos a ver técnicas un poquito más avanzadas, ya con entrenamiento de dos años para arriba. Lo que vamos a ver son técnicas que hacen un conjunto, son un conjunto de técnicas que se ve como si fuera una, pero realmente son varios pasos. Ahorita vamos a ver unas tres para dar un ejemplo. Perfecto, ¿arrancamos con la primera? Vamos a ver la primera. Venga, adelante. Ok, en este caso, él me va a tirar puño, yo recibo mano cruzada, debilito su mano, jalo su cuerpo y lastimo su muñeca y después lo mando a volar. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¡Damn! Como lo comentabas, Luis, este ejercicio requiere de varios movimientos, de varios tecnicismos, de velocidad, de ensayo también, ¿no? Sí, práctica, ensayo, técnica para poder recibir el suelo también. Perfecto. Vamos con la siguiente. Ok, técnica número dos. Técnica número dos. La técnica número dos, puño, son muchos giros. El rápido se alimenta de muchos giros, la defensa personal que hacemos es así. Ok, entonces lo que voy a hacer es desviar su brazo, golpearlo en el giro, golpearlo en el giro, me regreso por atrás, lo mando a volar, pero ahora sí lo voy a someter. Ok, lo vas a someter ya que esté en el suelo. Perfecto. Ok, veamos. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Con qué eres el legendario guerrero dragón? Súper, perfecto. ¿Hay otra técnica más? Lo último que vamos a ver, ya no hay proyección, es sometimiento abajo. Ok, venga. De aquí, aquí sí pueden quitar brazo y entro directamente al cuello para abrazar y abajo los someto. Perfecto. En dado caso que estemos en algunas circunstancias complejas, llegar a ser este tipo de llave, ¿se le llama? Llaves, ajá. Llaves complementarias, sometimientos y sobre todo lo más importante, saber recibir el suelo, como lo hizo él, sin lastimarse, porque cualquiera a lo mejor en el giro, proyección, ya no se levanta. Se rompe la cadera, se rompe el fuego. Oye, muy bien. ¿Qué les parece si yo paso ahora como el agresor y alguno de los chicos me hace este tipo de técnicas? ¿Se puede? Claro que sí. Ahorita vamos a ver quién te gusta. No me vayan a lastimar, quien sea, pero no me vayan a lastimar. Ok, seré el agresor. Adelante. Ahora voy a fungir, entonces como el agresor para aprender un poquito de la técnica. Luis, te voy a pasar el micrófono para que le vayas explicando al público lo que... Lía, ¿verdad? Muy bien, Lía. Lo que Lía me va a aplicar este tipo de técnicas y de llaves, ¿de acuerdo? Empezamos, Lía, con la técnica de luxación. ¿Ok? En este caso, por favor, tiras un golpe derecho, ella te va a cubrir en círculo, va a girar y te va a dejar a medias para que no vayas a... O sea, en teoría tendrás que brincar para salvarte de la luxación, pero te va a dejar a medias. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Veamos. Hasta ahí, hasta ahí. Si ella continúa bajando, tu codo sale, tu hombro sale o tu muñeca, depende de lo que ella pudo ver hecho bien la proyección. Aparte, ya no me regreso, entonces, ¿aquí me quedaría o me iría directamente al hospital? Ok, segunda técnica. La segunda técnica, ella te va... vas a estirar igual un puño derecho y lo que va a hacer ella es llevarte al suelo y te va a dejar hasta esta posición, hasta hincado, para que no te arrastres de pecho, para que no tengas que batallar ahorita con esa parte. Se va a cuñar hasta ahí, hasta ahí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy muerto! En teoría, ella ahí tendría que girar completamente su cuerpo para arrastrarte y estar sobre ti, pero también hasta para recibir esa parte del suelo se le ocupa técnica. Y de repente, sí, utilizó un poquito ese giro en el cual prácticamente si no estuviéramos haciéndolo real, prácticamente me puede hasta tronar el brazo, ¿no? Literal. La cara pega en el suelo o el hombro también se puede usar. Perfecto. Gracias, chico Luis. Como siempre, un placer. Gracias. Nosotros volvemos al estudio. Bueno, ahí un saludo a Luis y a todos los chicos que son increíbles y que tienen una disciplina bastante ejemplar. Oye, lo hizo en cámara lenta, Alía. Claro, claro. Si lo hubiera hecho rápido, sí te viene, pero amolando. Mira, te pueden hasta romper un brazo. Claro, por supuesto. Romper un brazo y en el suelo someterte hasta tronarte el cuello. O sea, son varias técnicas en una sola llave, entonces es muy importante. Obviamente, ya lo explicaba lentamente, pero en una situación compleja, como lo mencionaba, sí te pueden llegar a lastimar, ¿eh? Oye, pues la verdad se me hace muy bueno que una niña vea más niños, ahorita con la situación que estamos viviendo en este país, que tengan estas técnicas de defensa personal. son básicas, porque ahorita de verdad no sabes en dónde se cuento para un fulano que quiera hacerles daño. Y más allá de aplicarlas en alguna situación, es también disciplina, el arte marcial te ayuda mucho en muchos aspectos, en lo espiritual, en ser una mejor persona, un equilibrio, un equilibrio. Está muy padre, yo creo que sí, yo recomiendo ampliamente que todos los chicos practiquen las artes marciales. Bueno, pues ahí está, vámonos con Dani del otro lado del estudio. Dani.